...que un acúster del chosicano fue protagonista de un nuevo accidente, esta vez en la carretera central. Un triple choque pudo terminar en tragedia en la carretera central. Según los testigos, los conductores no pudieron frenar a tiempo por la intempestiva maniobra de un vehículo. La señora de este carro ha frenado intempestivamente. Al momento de frenar intempestivamente ni siquiera ha dado las señales de las luces. La minivan, al venir por atrás, lo que ha hecho es frenar para no chocar. Y al momento de nosotros frenar, el chosicano también ha venido atrás de nosotros y nos ha chocado también a nosotros. Porque si se dan cuenta, el carro de la señora no tiene ningún daño, no tiene nada. El conductor de estas costas, conocidos como los chosicanos, quedó atrapado por unos minutos, siendo rápidamente auxiliado por personal de los bomberos. La camioneta quiso doblar intempestivamente. El van se paró también. Como es de costumbre, la loca carrera de manejar de los conductores de estas hústeres de los chosicanos hizo que no pudiera frenar a tiempo. Por lo que terminó impactando contra esta minivan y todo por una peligrosa maniobra de un tercer vehículo que circulaba por la carretera central en la zona de Santa María, en Chosica. ¡Gracias!